Hola, 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 queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos, bienvenidas a los videos en línea de Pedagogia 3000. Soy Noemí Paimal y hoy vamos a ver el pétalo blanco, por eso estoy de blanco. Pétalo blanco de la Escuela de los Siete Pétalos, blanco, arte, belleza, desarrollo estético, también geometría universal, bioarquitectura, hace parte de esta área pedagógica. Vamos a ver en qué consiste en este pétalo blanco. La Escuela de los Siete Pétalos, ¿se acuerdan? Tenemos el pétalo de la acción física, desarrollo físico, cognitivo, emocional y social. Aquí el blanco, la parte estética, la belleza, las artes. Ecológica, aquí tenemos lo que es producción, talleres, oficios. Y el séptimo es el desarrollo personal. En el blog, Bellas Artes, Belleza, Geometría y Bioarquitectura. Es precioso, es poder, en español se dice expresarte, expresarte, expresarte a través de las artes. Expresarte, la creatividad, las emociones, las ideas de los chicos, de las chicas, es muy importante que tenga como expresar todo eso. Y las artes nos dan un campo maravilloso. Y hablamos de todas las artes posibles, desde música, humoral, arte digital, peinado, tatuaje, lo que sea, pero poder expresar, tener un medio para poder hacer fluir toda esta creatividad. La música, toda clase de música, hacer conciertos, tener bandas, tener grupos de música, saber tocar por lo menos uno o dos instrumentos. Eso hace parte de este pétalo. Aquí abajo tenemos clases de reciclado. Hacer cosas a través del material reciclado. Es entre el blanco y el verde. El pétalo ecológico es muy bueno y nos gusta mucho. Geometría. Aquí hay una flor de la vida. Aquí hay dos tetraedros que se pueden mezclar con clases de geometría, matemática. Y que son muy buenos porque la geometría universal son símbolos, son leyes universales, son explicaciones de cómo fue esta creación. Y se aconseja que se haga de manera sistemática. Hablo de la geometría universal. A veces le llaman también geometría sagrada. Aquí tenemos la famosa Fibonacci, el número FI, que o lo puedes poner en la pared o tener, por ejemplo, un cuaderno que estaría en la proporción dorada. Porque FI es la proporción dorada 1 por 1.6. También las construcciones, las aulas, es la proporción perfecta de este universo. Hay que tomarlo en cuenta en el material, por ejemplo, didáctico o los ambientes. En este pétalo estamos con murales también. Aquí un mural de paz. Puede pintar las paredes afuera, adentro, la que da la calle. Y hacerlo en equipo. Es muy bueno para expresarse y mandar un mensaje profundo. Aquí viene la parte de la audiovisual. Se aconseja que el pétalo blanco tenga como un estudio de producción o un mini estudio de producción. Mucho de las artes, especialmente de los jóvenes y también de los más chiquitos, más chiquitas, pasa por lo digital. Puede ser película, hacer blog, hacer arte gráficos, hacer opción a tu Facebook, hacer afiches, hacer programas de radio, hacer películas. Mira, aquí se ve chicos que están filmando, otros ya tienen su radio y otros tienen su arte digital. Y es muy importante que lo puedan desarrollar. El Pino World les va a asegurar una labor en el futuro. Si uno sabe hacer página web o manejar todo lo digital, siempre hay un trabajito para él o ella. Además, si tiene idiomas, como hemos aconsejado en el pétalo rosado, no se preocupe. Su estudiante, su hijo, su hija tendrá una labor y una labor que le va a gustar. Otra cosa que es muy importante y tiene una función casi existencialista. Puedes encontrar tu propósito de vida o soluciones a cosas bastante graves. Le comento una historia. Que era una escuela en Uruguay de una amiga. Y ella me dice, mira, cuando empecé, era un barrio súper, bueno, se le llaman desfavorizados. Pero era un barrio, los chicos no le saben hacer nada a esas chicas. Entonces, llega mi amiga y le dice, pero, les voy a compartir la pantalla. Le dice, ¿qué quieren hacer? Nada. ¿Hacemos eso? No, ¿para qué? Nada, nada, nada. Y le viene una idea. Dice, oh, una película. ¡Oh, eso sí! Entonces, se agarró de la idea. Esos sí estaban de acuerdo. Y iban a hacer un video para YouTube y le van a pasar a sus amigos y todo eso. Y hicieron. Y yo vi el video. Era muy bueno. Era un proyecto fabuloso. ¿Y sabe sobre qué era el video? Era sobre el suicidio. En el video, se mató la chica. Bueno, primero se corta. Bueno, es la realidad de ellos. Y después se mata y todo una historia. Y después pensé, oh my God, mi amiga salvo a esta chica y a este grupo. Porque está metido en cosas muy raras, en ideas muy sombrías, muy denso, muy de depresión. Y al hacer la película, lo hicieron en película, lo, 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 es que casi lo transmutaron. Porque después habías hecho escenas, ¿sabes esas escenas que se hace off microphone, que se hace después del escenario? Y la que se moría, se mataba de la risa. Y la que filmaba también. Y se veía la transformación emocional, la sanación a través de esta película. Entonces, sí, dejen que los chicos hagan sus artes, hagan sus murales, hagan sus películas, hagan sus videos, lo suban a YouTube. Es muy pedagógico y también es terapéutica. Así que bienvenidos y bienvenidas al pétalo blanco. Es un pétalo precioso que le va a dar mucha satisfacción personal y grupal. Y que para nada podemos pasar por alto. Es imprediscible en el proceso educativo. Que lo disfruten mucho y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias. Gracias.